¿Qué es el productor agropecuario argentino? El productor agropecuario argentino se caracteriza por estar permanentemente acercándose a las últimas tecnologías. Y este gran nivel que tiene ya reconocido internacionalmente, está dado por un asesoramiento y la participación de ingenieros agrónomos y de médicos veterinarios en aspectos de nutrición y el asesoramiento permanente de cómo usar los distintos insumos en tiempo y forma para lograr los máximos objetivos de producción. Para esto la cooperativa Guillermo Alemán se ha ido relacionando y está hoy comercializando productos realmente líderes y que los respalda con todo un gran paquete tecnológico para que ustedes, los socios de la cooperativa Guillermo Alemán, produzcan de la mejor manera y sean sumamente eficientes. Por eso están acompañándonos en este programa especial las siguientes empresas con su respectivo mensaje. Yo quiero saludar a la cooperativa Alemán en nombre de Rizobacter en general y en nombre mío en particular y muy afectuosamente, pero por sobre todo a todos los productores que hoy hacen a esa cooperativa. Una cooperativa que es una institución líder y de las más importantes en la provincia de Santa Fe. Quería felicitarlos también porque es muy difícil tener una cooperativa que esté en 14 provincias, que tenga 7 unidades de negocio, que haya podido tener un gerenciamiento que le permita tener una visión de ser líderes regionales en la creación de negocios y que su misión es ser aliados estratégicos del productor para mejorar su calidad de vida. Que les haya permitido en los últimos 10 años multiplicar por 2 la facturación, multiplicar por 4 la venta de alimento balanceado, multiplicar por 5 la venta de insumo, multiplicar por 4 el acopio de granos. Es decir, creo que hay que felicitar no solamente a los visionarios que fundaron la cooperativa, a sus descendientes, sino también a todo el equipo que hoy dirige la cooperativa que la lleva con tanto éxito adelante. Y vuelvo a arrepentir, no solamente a los directivos actuales, sino a los visionarios que 70 años atrás supieron reunirse, supieron hablar, supieron dialogar entre ellos para armar un proyecto que hoy es exitoso, que es lo que nos falta en Argentina. Si nosotros en Argentina nos juntásemos y haríamos eso que hizo la cooperativa hace 70 años atrás, teríamos una potencia y no lo que somos, que nos vamos peleando por 4 granitos de soja. Y en nombre de la empresa queremos saludarlos y felicitarlos por esta enorme trayectoria. Gracias por dejarnos ser parte de esta gran familia que es la Alemania. Juntos formamos un gran equipo que se esfuerza cada día por mejorar. Comprometidos en esta apasionante tarea que es producir alimentos para todo el mundo. Y lo hacemos en una forma responsable y segura, pensando en nuestros productores y también en nuestra comunidad, para hacer una agricultura sustentable en el tiempo. Hoy nos toca vivir esta realidad un poco diferente, pero lo abordamos juntos cuidándonos cada día. Aprendimos que la distancia no es una barrera. Estamos más cerca que nunca. Felices 70 años, cooperativa Guillermo Leman. Y vamos por más desafíos y a seguir construyendo juntos. Buenos días, soy el gerente general de la Asociación Mutual de Román Fútbol Club. Mi nombre es Alberto Vieri. Acompañado en esta ocasión por el presidente Juan José Zanuttini, por el tesorero Mario Stirniman, por el gerente de Román, Lauro Fabro. Y nos hemos reunido aquí para saludarlos en esta fecha tan importante para ustedes y también para nosotros, que nos consideramos socios estratégicos en esta actividad ganadera. Y ojalá que sigan teniendo los éxitos alcanzados hasta ahora. Para los directivos y empleados de la cooperativa Guillermo Leman, lo mejor para el futuro.